Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, nuevo vídeo sobre Mbappé, esta vez informativo, esta vez sí que informativo, la anterior ha sido opinión y esta vez, bueno, pues tras haberme actualizado en la tarde de hoy, ¿no? Como os prometí que iba a intentar en el vídeo anterior. Como siempre os digo, los que todavía no estéis suscritos, suscribiros, darle una oportunidad a este canal, dejar vuestro like, vuestros comentarios para, bueno, pues para que estos vídeos realmente tengan recorrido, ¿no? A ver, hemos tenido un día mediáticamente convulso, ¿no? Os lo comentaba antes. Puedo decir que ha envejecido bien, de acuerdo con la información que tengo, la opinión que os daba antes, ¿no? Acerca de los movimientos, ¿no? Los movimientos que se han experimentado hoy a nivel mediático. Se ha filtrado una oferta del Ali Hal de Arabia Saudí al país Saint-Germain por 300 millones de euros, que habría afectado el Paris Saint-Germain y habría habilitado al Ali Hal para poder negociar con Mbappé, que recibiría supuestamente, creo que 700 millones de euros, se hablaba, una locura así. Se ha filtrado una noticia, vamos, un interés del Barcelona en querer fichar a Mbappé y pagar con otros futbolistas, al no tener dinero, interés del Inter, del Tottenham, bueno, de otros equipos y, bueno, os decía, os decía que todo esto me estaba sonando, pues, a filtraciones interesadas, ¿no? No sé, no sabía por parte de quién, ¿no? El lucubraba que podía ser por parte del Paris Saint-Germain, pero que también podía ser por parte de Mbappé, ¿no? Al poder tener interés él, bueno, pues, ya de alguna manera dar a entender que si ficha por el Real Madrid no lo está haciendo por dinero, ¿no? Y que habría, digamos, rechazado ofertas mayores a nivel económico, que es un recurso que va a poder utilizar, ¿no? Si finalmente se concreta esta operación, pero lo que me dicen básicamente es que estos son filtraciones del Paris Saint-Germain. De hecho, el propio Barcelona ha desmentido su interés en fichar a Mbappé y ha dicho que entiende que esto es un movimiento del Paris Saint-Germain para tratar de forzar la negociación con el Real Madrid. En relevo ha publicado que Mbappé preferiría quedarse un año en blanco que ir a Arabia Saudí. Así que da la sensación de que todo se ha desinflado un poco, ¿no? De que estas filtraciones se han desinflado un poco y de que, bueno, pues de alguna manera han sido un movimiento bastante torpe, entiendo yo, por parte de Nacer Alkelai. Por otra parte, bueno, ya sabéis, ¿no? Varios periodistas, Sira López, José Félix Díaz, han vuelto a manifestar que el Real Madrid no ve posible ficharlo este verano. También he dado mi opinión sobre eso, ¿no? Pero en este vídeo no voy a hablar tanto del Real Madrid, sino de cómo está la cosa entre Mbappé y el Paris Saint-Germain, ¿no? Recordad que os decía que a mí me comentaban que ya empezaba a haber abogados de cada parte para negociar, para intercambiar papeles, que las distancias en la negociación no eran tan grandes, ¿no? Como os estaba contando. Y hoy lo que os puedo decir es que, y a mí me parece un dato relevante, ¿no? A lo mejor a vosotros no os lo parece, pero a mí sí que me parece un dato relevante. Aquí el tema está, y además esta información explica un poco lo que ha ocurrido en el día de hoy, yo creo, en que los representantes, ¿no? La gente que representa Mbappé le trasladó hace unos días al Paris Saint-Germain una propuesta de salida, ¿vale? Una propuesta de salida, marcando sus propios límites. Es decir, la postura de Mbappé es, yo quiero cumplir mi contrato. Yo quiero quedarme hasta 2024 en el Paris Saint-Germain. Si tengo que asumir que voy a estar en la grada, estaré en la grada, ¿no? Estoy dispuesto a eso. Pero si queréis que salga, va a ser donde yo quiera, que es el Real Madrid, y va a ser en estas condiciones, ¿no? Recordad que el otro día os decía que para el Real Madrid finalmente el coste puede estar cerca de los 230 millones de euros distribuidos en diferentes cantidades. A mí no me han dado en ningún momento la distribución de esas cantidades por una razón muy sencilla. Bueno, primero a lo mejor no me lo darían en cualquiera de los casos, pero uno de los motivos por los que no me lo dan es porque es eso lo que se está negociando, la distribución de esas cantidades. Mbappé le ha trasladado al Paris Saint-Germain una propuesta de salida donde de esos 230 él se quedaría una parte y otra parte iría al Paris Saint-Germain, ¿no? Podemos imaginar, por lanzar números, aunque ya digo que no los tengo cerrados que de esos 230 imaginemos que por lo que quiere Mbappé es 80 para él, ¿no? Como acuerdo de salida y 150 para el Paris Saint-Germain como precio de traspaso. Pues eso, la verdad es que encajaría, ¿no? Encajaría y sería compatible con una salida de Mbappé en la cual no estaría perdiendo tantísimo, tantísimo dinero. ¿Qué ocurre? Que el Paris Saint-Germain en un principio no quiere aceptar esa propuesta, en un principio quiere una propuesta donde lógicamente su parte, la cantidad a recibir sea más grande y en eso están, en eso están negociando. ¿Por qué filtra el Paris Saint-Germain el interés de otros clubes? Pues filtra ese interés para meterle presión a Mbappé y para meterle presión al Real Madrid. A Mbappé para que quede como el malo de la película, como aquel que por negarse a un traspaso con el Ali Hall, pues no le permitió al Paris Saint-Germain cobrar 300 millones de euros. ¿Por qué trata de presionar con eso al Real Madrid? Pues porque para que el Real Madrid cometa el error, entre comillas, de tomar la iniciativa, ¿no? De lanzar una oferta y de con eso perder algo de poder de negociación. No quiere el Real Madrid hacer eso. El Real Madrid si interviene va a ser en el momento en el que tenga que intervenir. No antes, ¿no? Y en este sentido, pues la filtración del Barcelona me ha parecido especialmente torpe, ¿no? Porque es verdad que es el club que más podría motivar al Madrid a intervenir siempre y cuando Mbappé tuviese dudas entre el Madrid y el Barcelona y siempre y cuando el Barcelona tuviese posibilidades reales de fichar Mbappé. Ninguna de las dos circunstancias se da. Por eso se han producido estas filtraciones. Por esto mismo, ¿no? Por esto el Real Madrid va a insistir siempre en decir que él no está en esta operación porque apoyan esa negociación de Mbappé. Porque la mejor forma de que Mbappé llegue al Real Madrid este año es que Mbappé triunfe en su negociación con el Paris Saint-Germain. Que Mbappé se salga con la suya. Y el Paris Saint-Germain, ahí me dicen que poco a poco va asumiendo que seguramente vaya a tener que aceptar las condiciones de Mbappé. No están aceptadas, ¿eh? Todavía. Si estuviesen aceptadas, esto ya estaría hecho. Pero poco a poco el Paris Saint-Germain va comprendiendo que Mbappé es una roca, que el Real Madrid es una roca y que seguramente no le va a quedar otra que aceptar las condiciones de Mbappé, ¿no? Así que eso me casaría bastante bien también con aquellos que están diciendo que el precio de traspaso podría estar en torno a 150 millones de euros. Me casa bastante bien esta información con eso. El Paris Saint-Germain está muy urgido. Está muy urgido porque no podemos olvidar que Nasser Al-Khalif is el presidente de la ECA. Se siente más comprometido como presidente de la ECA a cumplir el fair play financiero, que ya sabéis que es un factor clave que, bueno, que llevo comentando bastante tiempo. Un factor que explica o que puede explicar esta operación. Y el Paris Saint-Germain, os comentaba el 4 de julio que se estaba reuniendo ya con Kane en Londres y parece, parece que esto de que Kane va a asegurar el Bayern no es tan claro, ¿no? El Paris Saint-Germain puede estar convenciéndole de apostar por el París, vamos, por el club parisino, ¿no? Y aquí es donde la urgencia para el Paris Saint-Germain sube. Ya no solo es una urgencia de cumplir el financiero, sino también de que seguramente si consigues llegar a un acuerdo con Harry Kane y con el Tottenham, con el que tiene muy buena relación a Sera Al-Khalif, pues tampoco te vayan a esperar todo el verano, ¿no? Tengas que hacerlo relativamente rápido. Kane podría ser, podría, ¿eh? Porque no me lo han confirmado, una de las dos operaciones que están pendientes de cerrar por parte del Paris Saint-Germain y que dependen enteramente de la venta de Mbappé. Así que, bueno, esta es la información que tengo. Sigo tratando de informarme. Ojalá, ojalá que finalmente esta semana, ¿no? Pueda ser. El Paris Saint-Germain pretende que sea esta semana, pero claro, está en su mano también, ¿no? Si acepta la propuesta de Mbappé será ya. Si no la acepta, pues seguirán, seguirán negociando, ¿no? Bueno, todo está pendiente un poco de eso, de que acepte o no acepte el Paris Saint-Germain. Parece que la postura de Mbappé es bastante, bastante inflexible. No, no, no supone llevarse toda la prima, aclaro, pero sí una parte importante seguramente y ahí es donde no, ya no se quieren mover más Mbappé y su gente de la propuesta que le han trasladado, ¿no? El Paris Saint-Germain. Así que, así que bueno, veremos a ver cómo, cómo evoluciona y, y ojalá, ojalá que esta semana podamos dar buenas noticias, ¿no? Me encantaría, la verdad. Está siendo un tema, un tema complicado de gestionar, pero me encantaría que, que finalmente hubiese un, un final feliz. Así que sin más, me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribiros al canal, los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.